Llegó el sabor a Cali, Manuel Medrano, gózalo Oigan señores, oigan señores, no se lo que va a pasar Cuando llegue el día, que llegue aquel hombre, que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús, que se llama Jesús Él trae un garrote, él trae un garrote, también un machete Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores, ahora si hay peligro Porque dicen que trae guantes de bolseadores Pa' pegarle a los hombres, aquellos bandidos Que los tienen medidos de los pies al cogote Pa' que no haya sorpresa, si usted es ateo Conviértase pronto, que Dios lo propone Pa' que el día que Cristo, y dicho es un juicio Pa' que Somoza nos vise jamás Nicaragua El sabor en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Medellín Cuidado señores, que traigo un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Un grito bien armado, y un machete, y un garrote Si usted no quiere ser víctima Váyale rezando a Santa Dolores Cuidado señores Sabor Que traigo un garrote Y eso También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Hay aquellos que buscan a la religión Eso será lo primero No se salvará, le volará el cogote Cuidado señores Que traigo un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores El sabor de Lisandro Mesa Y su cuenta brava Anda Y la jovencita Que van a decir Se ven con sus novios Y serán sus abrazos Las que van sin premisa Escondidas del padre Le será su castigo Treventos abrazos Cuidado señores Que traigo un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Y no falta mucho Para venir a arreglar Este mundo perverso Que no se puede aguantar Cuidado señores Que traigo un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Ay, grito viene armado Ay, grito viene armado De un machete y un garrote Si usted no quiere ser víctima Váyale restando a Santa Dolores Cuidado señores Que traigo un garrote También un machete, pa' qué Pa' cortarle la lengua a los habladores Al Chives Día, cuídate Anda A caballo 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 Gracias.